Yo creo que hay que diferenciar dos cosas acá, hay que meterse en el debate en serio. Nosotros podemos tener, si quieren la boleta única para presidente, pero acá en nombre de la autonomía se han armado sistemas electorales provinciales que obedecen al capanga de turno. Sistemas electorales que tienen, ahora hay una palabra nueva en Tucumán, acople. Claro. Ni en el diccionario. Colectora, dijo recién bien, 25 mil candidatos, uno cada 46. Dice Mansur, tenemos 60 fiscales. ¿Eso qué dice? ¿Que habla de bien? No, es el Estado el que tiene que garantizar eso. Escúcheme, la ley de lema va y viene. En Formosa la ley de lema la eliminó cuando podía perder. La volvió a poner para poder ganar. En Santa Cruz tiemblan electoralmente ley de lema para que la familia compita con tres listas. Esto va en contra de la nación como sistema electoral. Acá se necesita salir por arriba. Un fuerte acuerdo político. Hágalo. Porque en nombre de la autonomía se hace lo que se quiere. Y le digo más, se van los presidentes. Ellos quedan gobernando y negociando con el próximo presidente. ¡Gracias! Gracias.